hola bichillos y bichillas que tal estáis como va os cuento que vamos a hacer hoy hoy os voy a contar una historia mágica pero por qué mágica no sólo por las palabras porque por eso tengo la cámara aquí porque aquí voy a poner unas palillos que van a hacer más gente magia vale que diréis este david que pesado es con la magia pues sí me encanta vale bichos sabéis que me gusta mucho y que la fantasía y el mundo de la magia de los cuentos me flipa así que os voy a contar una historia que por cierto me voy a inventar en este momento vale así que si me pongo así a pensar no ríais de mí ni nada que estoy aquí con todo mi cariño inventándome una historia super guapa para dejaros con la boca abierta y la historia pues va a empezar como empiezan las mejores historias o no como como debe ser que es con un dicen dicen y es verdad que en un lugar muy 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 lejano más allá de la fantasía viven un grupo de niños y niñas felices en el bosque viven ríen cantan sueñan juegan y se lo pasan muy bien juntos y juntas un día una de las niñas tuvo una idea y les dijo y eris les dijo a los demás oye he tenido una idea muy bonita yo creo que si cogemos ramas secas semillas y cosas que haya por todo el bosque y adornamos un poco esta zona que hay aquí debajo de este gran árbol podemos construir nuestro propio pueblo y ponerle nuestro propio nombre que os parece a todos los niños y las niñas les encantó la idea de eris y rápido se pusieron manos a la obra wilmer y los dos álex trajeron troncos muy pesados y los pusieron cerca de aquel gran árbol también se fueron de expedición laura amy y iker que trajeron un montón de ramas y flores para ponerlas cerca del tronco amira jaray y ashley trajeron pequeñas semillas hicieron un la pusieron cerquita de las flores para hacer un semicírculo muy bonito para todo el grupo estaba de expedición estaba buscando por ahí cosas en el bosque para poder adornar su precioso pueblo entonces seila y jorge junto con andrés trajeron más cosas del bosque trajeron más ramaje hojas secas semillas incienso a los santos y un montón de cosas que encontraron por ahí y ellos iban poco a poco construyendo su pequeño pueblo que lo que parecía un juego se iba a convertir en la cosa más mágica del mundo ya casi 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 estaba entonces vinto y cumba trajeron los últimos adornos y adornaron su pueblo entre todas y todos le quisieron dar una simetría perfecta para que así desde arriba de la montaña de aquel valle tan bonito se pudiera ver una forma simétrica de lo más bonita y así les quedó juntos y subieron hasta arriba de la colina para ver lo que les había quedado y cuando se asomaron y vieron eso dijeron es precioso entonces cumba dijo yo creo que le podríamos llamar el pueblo estrella todos rieron y dijeron si 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 ese es el mejor nombre de todos es es perfecto es claramente una estrella todos los niños se fueron a su estrella a su pueblo estrella a seguir jugando y riéndose después de muchos juegos pasó el tiempo y comenzó la gente a ir por aquel lugar los hombres y las mujeres adultas se acercaban y decían oh mirad que los niños han construido un pueblo que tiene una forma de sol y todos 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 decían lo mismo es verdad es un sol es un sol súper bonito entonces los niños subieron a la cima de la montaña con la gente para ver que estaba viendo aquella gente y cuando lo vieron dijeron pero por qué decir que es un sol es nuestro pueblo estrella estrella dijo la gente pero si es un sol está claro que es un sol con un subcirculito en el medio y todo lleno de rayos habéis creado el pueblo sol pero realmente todos los niños se miraban y se reían y decían pero si es una estrella está claro que es una estrella no nadie lo entendía pero así era entonces cuando los adultos estaban mosqueados diciendo que los niños no tenían imaginación y que habían llamado al pueblo de una manera que no tenía sentido el gran eric dijo ay ya sé lo que está pasando jaja y se rió y les dijo a los adultos lo que pasa es que vosotros estáis mirando el pueblo con los ojos abiertos y la gente se empezó a reír y a tomarle por loco pero que dice chaval le decían lo que estamos viendo es un sol claramente y eric les dijo pero cerrar un momento los ojos todo el mundo poco a poco comenzó a cerrar los ojos y los niños susurraban y de repente todos a la vez dijeron al unísono con una voz única pero común una voz que era la voz de todos y de todas dijeron cerrar los ojos y tenéis que comprender que la mirada con la que miráis las cosas puede cambiar puede cambiar porque si miramos a través de nuestro corazón si miramos con los ojos de la fantasía con los ojos llenos de amor podréis ver realmente nuestro pueblo estrella los adultos lo intentaban pero seguían viendo un sol volvieron a cerrar los ojos nuevamente y eric les vuelvo a decir es tan fácil como olvidaros de pensar no tenéis que pensar en nada absolutamente en nada dejar la mente en blanco y solo intentar rescatar a ese niño interior que todos lleváis dentro cuando consigáis rescatar a vuestro niño interior a abrir los ojos veréis que nuestro pueblo es claramente una estrella los adultos cerraron los ojos todos y empezaron a buscar a su niño interior alguno lloraba alguno reía alguno tenía que estar asustado y poco a poco una nube se puso encima de aquel pueblo estrella y dejó caer unas gotitas de agua en todo el centro plam 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 entonces los niños empezaron a susurrar cerca de los oídos de los adultos y los adultos muy 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 poco a poco empezaron a sentir por dentro que algo se movía no sé quizás era su niño interior diciéndoles que era hora de mirar con otros ojos y entonces muy poco a poco algunos comenzaron a abrir los ojos y a ver como aquel pueblo que decían que era el pueblo sol realmente era su pueblo estrella y fin bichillos y bichillas está guay eh vaya truco bonito vaya cuento que ha quedado entonces es un cuento con todo el cariño del mundo que me he inventado y os he contado porque creo en el cuento creo que sois un pueblo estrella total que tenéis una magia dentro increíble que tenéis un montón de fantasía un montón de alegría un montón de cosas que dar a la gente para hacerlas feliz vale y entonces nada os cuento esta historia porque vosotras y vosotros podéis contar esta historia a quien queráis como queráis y cuando queráis inventando cualquier otra cosa este cuento para mí que es la primera vez que lo cuento y me lo he inventado y me ha salido me ha gustado mucho cuando lo vuelva a hacer lo voy a contar exactamente igual con vuestros nombres y todo pero también se podía contar antes yo cuando lo contaba esto era así no? tienes que poner bueno os explico el truco vale y os voy contando como es en la realidad vale o sea en la realidad como lo hacía como lo aprendí yo os voy a contar como lo aprendí yo cogemos unos palillos y los partimos por la mitad pero que no se quede partido del todo que se quede así que les una un poquito de madera ahí se ve vale ponemos uno ponemos dos ponemos tres este se ha partido un poco no se si va a salir bien pero bueno ponemos cuatro y ponemos cinco son cinco palillos a mi cuando me contaron esta historia en un pueblo muy bonito de Marruecos que me acuerdo perfectamente me dijeron esto es Shotshawen que antes me lo contaron allí y me contaron que era el cuento del lugar que antiguamente tenía una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez entradas ahora con el paso del tiempo que han habido muchos terremotos guerras y cosas que han cambiado la naturaleza Shotshawen solo tiene cinco entradas ¿no? y entonces el truco es ¿cómo hacéis sin tocar los palillos con las manos para que queden cinco entradas nada más? y entonces la gente piensa soplando o no y cuando ya la gente se ha cansado de pensar porque no encuentran solución mojas un poquito de papel en agua para que caigan gota a gota ¿vale? y hay que echar unas gotitas en el medio hacemos así echamos unas gotitas en el medio creo que se ve bien ¿no? y estos palillos son muy maletes porque tienen un poco de plástico yo creo pero si fueran de madera de esos buenos se abriría mucho más rápido pero aún así el efecto es muy muy bonito porque se van abriendo se van abriendo entonces la solución del juego es pues una, dos, tres, cuatro y cinco entradas quedan sin tocarlos con las manos pero me parece mucho más bonito el cuento que contaba antes y me he inventado y que os dedico con muchísimo cariño bichejos y bichejas ¡Nos vemos en otra!